Bien, vamos a saludar a Nery Cardoso, nos vamos de Brasil, nos venimos para acá, para Argentina y vamos a charlar un ratito de fútbol con él. Hola Nery, ¿cómo andás tanto tiempo? ¿Todo bien? Hola, ¿cómo andas? Todo bien, acá andamos, tranquilos. Bueno, bueno, ¿cómo la vas llevando? ¿Cómo estás con la familia y el día a día? ¿Y entrenar con esa velocidad que tenés vos? ¿Cómo hacés para entrenar? Sí, ahí, poco, pero, digamos, si hago algo de bici y toda esta cosa, digamos, gimnasio, me compré alguna que otra cosa para hacer algo, pero bueno, ¿viste? Tengo a mis hijas acá, que todos los días andan, digamos, jodiendo, aminando por los sillones, así que nada, como se puede, digamos, algo como que hago, ¿viste? Está bien. Y bueno, ¿y ella está en la edad de la escuela? ¿Hacés un poco de maestro también o no? Mirá, en el colegio de mi niña, digamos, hacen así como que alguna... Como que video en llamada, pero 10 minutos. Tengo una nena de 4 años, que no le manda, digamos, cosas para que haga, ¿viste? Es más que nada, como que hacen así como que algún video en llamada para ver cómo andan, y para que se vea con alguno de sus amiguitos y toda esa cosa, pero no es más nada que haga. Entonces, pero sí con mi mujer le hacemos alguna cosa para que apunta a los números, para que escriba, digamos, el hombre mío, el de mi mujer, el de bueno. Claro, claro. Le hacemos alguna cosa para que haga algo, ¿no? Y está muy bien. Neri, mirá, ahora se va a sumar Nicolatini a la nota, pero quería arrancar por un lugar diferente, seguramente pocas notas te arrancarán de este lado, y es por tu etapa de juvenil, porque vos sos campeón del mundo, sub-20, además de haber sido también del sub-17, y haber ido jugando, por ejemplo, hablo de los mundiales, los sudamericanos también, pero habéis estado, creo que vos estuviste en Finlandia, y el sub-20 de Holanda, ese campeonato que logró con Messi, se logró con Messi, con el Kun Agüero, estabas vos. Estuve en el Mundial de Finlandia, estuve también en el de Mirato Árabe, y el último en de Holanda. Exacto, y sos campeón del mundo, ¿no? Sos campeón del mundo, y no sé qué te quedó de aquella época. ¿Qué te quedó de aquel equipo? Si viste que hablan, bueno, de que se cumple el aniversario de lo de Qatar, o lo de Malasia, y se juntan, ustedes también se juntan, no se juntan tanto, es más reciente, pero ya pasaron 15 años, ya no es tan poquito, ¿no? Sí, sí, hace mucho, pero no, 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 digamos, no tenemos tanta comunicación con los demás jugadores que tuvimos en el Mundial, que fue en el 2005, con los jugadores de ellos, no tenemos comunicación así con los jugadores. Haría bueno, haría bueno que hagamos, que digamos, que hagamos así como un unjo en el WhatsApp los jugadores que tuvimos en el Mundial, ¿no? Claro, claro que sí. Mirá, pensé que tenían algún tipo de comunicación. La verdad que lo recuerdo muy fresco, yo fui tanto a Finlandia como a Holanda para cubrirlo, así que bueno, de aquella época te conozco. Y recuerdo ese equipo que era muy fresco, que empezó de menor a mayor, que en Finlandia se encontró con España en semifinales y perdió, pero que estuvo la revancha en Holanda, la misma camada, digamos, por más que habían cambiado algunos de los chicos. ¿Qué recordás de aquella Copa del Mundo? ¿Y qué recordás de Messi, y del Kun, que después fueron los que terminaron siendo con esa explosión que tuvieron? Sí, 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 obviamente. No, recuerdo el Mundial Este, el compañerismo, digamos, que teníamos, adentro de la cancha y afuera de la cancha. Siempre nosotros, bueno, el profe hacía juego con el grupo. No era únicamente ir al Mundial, ¿cómo se llama?, ir a entrenamiento, no. Había días que hacía juegos entre cuartos, y después lo último, bueno, el que quedaba primero se ganaba algo, ¿no? De, no sé, graban algo ellos, los doces, ¿viste?, o los directivos, y después, bueno, a lo último se podía ganar algo. Entonces, estuvo buenísimo, estuvo buenísimo el compañerismo, la humildad que tuvieron los jugadores, tanto como Agüero, como, 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 eh, 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 Messi, eh, así que, bien, pero, estuvo lindo ese compañerismo, ¿viste? Digamos, ellos dos, abuelos con, 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 con Messi, eh, estaban durmiendo en el mismo cuarto, entonces ellos eran, más que nada, eh, jugaban mucho a los, a los, a los videos, eh, con otros jugadores, entonces, digamos, estaban prácticamente, más que nada, eh, jugando a los videos. Sí, sí, y, 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 de, estaban más metidos jugando, bueno, como has visto que el Kun ahora está todo el día jugando a los videos, o sea, de chiquito, ya le gustaba eso, ¿no? Sí, 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 obviamente, y ahora que lo veo yo también en el Inter, ahí, que, 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 anda jugando a los videos, pero, era igual, así, eh, jugaba a los videos con, 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 con Messi, y con otro jugador que le gustaba jugar a los videos, ¿no? A mí no, 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 hoy, digamos, de esto, que me guste jugar a los videos. Y, escuchá, Beneri, y en cuanto al juego, al fútbol, a, a verlos, así, sobre todo a Leo, ¿no? Te, 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 te sorprendía, ya veías que iba a ser lo, lo que fue, yo recuerdo que cuando llegamos, él era conocido ya, eh, en Europa, y en Argentina no tanto, pero en España ya se hablaba mucho de él, y, y en Europa en general, iban a verlo un poquito ahí a Messi, a ver, a ver si era tan bueno como decían. Eh, ustedes ya lo conocían de, de la selección, obvio, de los sudamericanos, de sudamericanos de Colombia, pero, ¿los sorprendía a ustedes o, o vos veías que iba a ser esto que, que terminó siendo? Y ahí el, el, el entrenamiento, eh, era diferente. Ya, digamos, por, 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 o no jugar allá en, 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 en el equipo de Barcelona, ¿no? Y obviamente cuando ahí llegó, eh, no, no había subido a primera todavía. Entonces, pero, ya, digamos, tener un jugador que, eh, que jugaba, que anda jugando allá, era como wow, ¿no? Esto fue al once... Bueno, cuando yo lo conocí. Y, en los entrenamientos, eh, él le veía, ya, digamos, eh, que, que, que hacía cosas, eh, diferente a a, a lo demás, ¿no? Y así, bueno, en el Mundial de Holanda, como que se vio, ¿no? Cosa. Y te sorprendió después lo que terminó siendo en su carrera, digo, ya veía, este va a dar el salto y la va a romper. Porque viste que hubo chicos de ese plantel a los cuales le fue muy bien. Estaba Garay, por ejemplo, Ustari, Agüero, Biglia, Gago. Y hay otro que quizá no le fue tan bien. Pero, digo, ¿vos veías que Messi iba a ser ya de esa forma? Sí, se hablaba, ¿no? Se hablaba, y bueno, de muy chiquito hacía bien la cosa. Y como yo dije en los entrenamientos, hacía cosas que, por ejemplo, uno quería hacerlo y no le sabía. Entonces, vos ya sabías que iba a ser, no lo que ahora, pero sabías que iba como que a llegar, ¿no? A ver, lo sumo a Nicolatini para charlar un ratito más de tu carrera en Silla, en Primera, bueno, en todo, Boca, México, Racing y Defensa. Nicolatini, ¿cómo va? Hola, Hernán, ¿cómo te va? Bueno, aprovecho y hago un sentido de salud para Nery. A ver, haciendo un repaso de lo que fue tu carrera, en la que debutaste con 16 años en Boca y de la mano de Carlos Vianchi, nada más y nada menos, vemos que entre tus pasos por Argentina y por México, ganaste 19. Pregunto, ¿cuál elegiste y por qué? ¿Qué me responde, Nery? No te oí bien porque te cortó. ¿Ahí me escuchás bien? Sí, ahora te escucho. Buenísimo. Te decía que a lo largo de tu carrera tuviste la posibilidad de ganar 19 títulos, entre los que recién mencionabas con Hernán a nivel selección y los conseguidos en Argentina y en México a nivel clubes. ¿Cuál elegiste y por qué de los 19? ¿Te puedo elegir uno? Sí. El de Boca, a Libertadores. Fue un año buenísimo para mí, que con Miguel, de Énico, me dio la continuidad y la confianza para jugar titular, y obviamente también hubo una propuesta, antes me habían hablado para ir a jugar a un equipo de México, y bueno, si estaba entre ir o no, obviamente ustedes saben que ir afuera a México económicamente era mejor que quedarme acá, pero bueno, la decisión era esta, decidí que irme para jugar a México económicamente o quedarme a jugar a Libertadores. Y bueno, decidí quedarme que quería ganar a Libertadores, ¿no? Con el equipo de Boca. Seguramente has escuchado, has leído en todos estos años, que cuando se hace el repaso de aquellos a Libertadores del 2007 que le toca ganar a Boca, muchos coinciden en que Riquelme la ganó solo. Eso a vos como compañero, como integrante de aquel equipo, ¿sentís que es injusto, que no fue así? ¿O verdaderamente Román tenía un nivel tan superlativo que no está mal decir que la ganó solo? No, no sé si la ganó solo, ¿no? Porque jugamos 11, desde el arqueo hasta que anda jugando de 9, ¿entendés? Pero obviamente él incluyó en la final que hizo un gran partido y por ende, digamos, campeón, ¿no? Pero, digamos, todos los jugadores que jugamos en esta final o seguimos a muerte porque queríamos salir campeón, ¿no? Y haciendo un repaso justamente de aquel equipo, vos fuiste dirigido por Miguel Ángel Russo, en aquella Libertadores, que hoy está el técnico de Boca. Hablábamos de lo importante que fue Riquelme, que hoy es uno de los dirigentes más importantes que tiene Boca. Tu contrato se vende el próximo 30 de junio, el que te una a Defensa y Justicia. O sea, ¿soñás con el próximo mes o para cuando se reanúe el fútbol volver a ponerte la camiseta del club de tus amores? Te gustaría. Te gustaría tener esta posibilidad de poder jugar de vuelta en el equipo de Boca. Pero bueno, como vos dijiste bien, tengo contrato hasta fines de junio y ahí, bueno, te verás, porque hasta ahora no hay ninguna oferta ni de acá ni de acá ni del exterior. Pero sí me gustaría... Me gustaría... En lo que, además de destacarte, fuiste campeón. Si uno hace un repaso de los minutos jugados, fuiste mayoritariamente. Donde también fuiste campeón, pero estuviste mucho tiempo sentado en el banco de los suplentes. ¿Vos sentís que todavía te debés una charla con el Chacho Caudet? ¿O las razones por las que no jugaste eran porque quizás vos no estabas en tu mejor momento? ¿Hiciste una evaluación respecto de esto? Sí, 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 obviamente. Yo, el día que me elegí irme a jugar al equipo de Varela, hablé con Caudet. Yo tengo muy buena relación con él, porque lo conozco de mucho antes, no es únicamente de fútbol. Lo conozco de antes, entonces podíamos hablar directamente. Él me decía lo que no le gustaba de mí o lo que me faltaba. Y yo podría ir a hablar y preguntarle por qué me faltaba a mí. Entonces, el último día que decidí ir a jugar al equipo de Pesci Noticias, hablé con él y le dije que yo quiero ir a jugar a este equipo y quiero jugar a mi edad. Entonces, me dijo sí, adelante. Él obviamente tenía otra cosa, o las prioridades, o venía bien jugando yo, entonces había otros jugadores que venían mejor. no tenía problema con él. A ver, pasaste con Boca, donde ustedes los protagonistas cuentan que más allá de lo lindo que es, hay mucha presión. Lo mismo en Monterrey, lo mismo en Racing. ¿Puiste a Defensa y Justicia, entre otras cosas, para con no tanta presión volver a reencontrarte vos mismo como jugador y recuperar ese nivel que tuviste en los clubes anteriormente mencionado? ¿Me oí? ¿Ahí? ¿Ahí escuchás bien? Sí. No, más que nada. No, más que nada. Si estudiaba Defensa y Justicia tuvo que ver, entre otras cosas, porque quizás un club que no tiene la presión de Boca, la que tuviste en Monterrey, la que tuviste en Racing, y te sirvió para reencontrarte con este jugador que tú quisiste hacer. Sí. Más que nada, yo quería jugar. o, tener más minutos, ¿no? Más que nada. A mi edad, me fui yo, yo fui a los, a los 33 años, no sé, quería jugar. No soy de estos jugadores quedarme en un equipo tranquilo, en el banco, esperando, esperando, obviamente, de cada uno, ¿no? El, 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 el rendimiento de cada uno, pero yo, como que veía otra cosa, entonces, decidí ir afuera a otro equipo para que me dé esa continuidad, ¿no? y, y encontré el club de, en el Ejecutivo de Justicia que me iba a dar esa continuidad, obviamente, con el, con el profe, me habló toda la cosa, entonces, decidí, ir afuera allá. Te hago mi última pregunta, antes de volver a pasarte con Hernán, dice que la noticia es que en el norte de nuestro país es muy probable que se vuelva a jugar al fútbol 5. Vos, sos un futbolista que, en todos estos años de carrera, como venimos repasando, jugaste en un Boca multicampeón, en uno de los mejores rastings de los últimos tiempos, en un Monterrey que hizo historia, no solo en México, sino también a nivel mundial. Si tuvieras la posibilidad de armar tu equipo ideal de fútbol 5 con los mejores compañeros que tuviste, ¿te animás a armarlo? Sí, tengo varios, tengo varios, pero, ay, ¿qué le puedo decir? Arranquemos con el arco. ¿Con el arco? Abundancia. El pato. ¿En el fondo se juega con uno o con dos? Con dos. A mí me gusta que los y lo de abajo peguen mucho. Me gusta que peguen mucho. Y, a ver, bueno, a mí me gusta, obviamente, jugué con el flaco Skiavi. Me gusta. Un dos así me gusta. ¿Cómo? Skiavi, ¿quién más en el fondo? Pongo uno nomás. Bueno. Y a ver, la de arriba. ¿En el medio? Sí. En el medio, Hernando Gago con Eber. A negra. ¿Y arriba? Y arriba me queda uno ya. Pongo a a Riquelme. Bueno, entonces, a vos, Dancieri. Skiavi, Eber Banega, Gago y Riquelme y entre los entrenadores, ¿a quién elegís? ¿A Bianchi, a Coguet, a Russo, a Basile? A los Bianchi. A los Bianchi. Bueno, Neri, muchas gracias y te dejo con hermano. De nada. Dale. Bien, escuchame, Neri, ¿no te pones a vos con este juego que te hizo la Tini? ¿No te pones a vos? ¿Sos el técnico o el ayudante de campo de Bianchi? A los jugadores que tienen mejor calidad. En el medio campo hay nada, ¿no? Está muy bien, está muy bien, pero te digo, el fútbol 5 con tu ida y vuelta te pongo, ¿eh? Sí, 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 sí. He jugado, he jugado fútbol 5, he jugado, con mis amigos cuando voy para Mendoza junto a a mis amigos, a a mis primos y a amigos de mi viejo y hacemos así como un horneo y jugamos. Bien, escuchame, te hago la última, ¿cómo ves esto? ¿cómo ves la vuelta? ¿qué estás esperando? ¿cómo va a seguir tu futuro? Y así, esperando, esperando a ver, digamos, qué es lo que hay para mí, para mi futuro, esperando hasta fin de mes, que me queda contacto con el equipo de de Varela y acá, entrenando donde lo que se pueda, en la casa y bueno, disfrutando un poco de la, de mis hijas y de mi mujer. Y, ¿tenés idea? Defensa habló con Boya para quedarte o todavía no lo hizo, ¿tenés idea qué vas a hacer? No, todavía ellos no han hablado conmigo, entonces no tengo ni idea qué es lo que vas a hacer ni nada. Bien, bueno, Nery, nos estaremos cruzando por ahí cuando todo vuelva a la normalidad, ojalá que que sea pronto y bueno, y un saludo ahí a las niñas, ¿eh? Decirle que no pisen los sillones, te mando un abrazo grande. Un abrazo, que le vaya bien. Dale, abrazo. Muchas gracias. Abrazo grande.